que rechazamos la secundaria del futuro por su carácter inconsulto, que queremos que haya una prórroga de la aplicación y una suspensión hasta que no haya las instancias necesarias de discusión profunda, la cual es todas las comunidades educativas y toda la sociedad, porque también creemos que este es un debate que tiene que estar abierto a toda la sociedad, participen y construyan en conjunto una reforma educativa que mejore la educación media. ¿Sí que la toma? ¿Qué van a hacer con la toma? Sí, bueno... Háblenle, compañeros. Sí. Bueno, recién como decía el compañero, me presento antes, soy Antonella Giuso de la Escuela de Bellas Artes Manolo Elgrano, representante del estudiantado. La ministra, después de la reunión, salió a decir que salió muy contenta, que salió conforme con lo que habíamos hablado. Recién como mencionó el compañero, nosotros no llegamos a ningún acuerdo. Lo que propusimos, al igual todos los estudiantes que estábamos presentes, que éramos alrededor de representantes de 50 escuelas, es la prórroga de esta nueva escuela del futuro. La ministra en ningún momento accedió a lo que nosotros estábamos pidiendo. También remarcar que esta reunión se dio en el marco de un colegio que empezó la toma, yo, digamos, desde mi colegio empezamos la toma hace 4 semanas ya, se plegaron 30 escuelas después, y fue a partir de las 30 tomas de colegios que la ministra nos dio la reunión, y no que ella quería abrir el diálogo de antes, sino que nosotros estábamos a las esperas de eso, presentamos petitorios en el ministerio, hicimos todos los pasos legales, pero bueno, parece que hace falta tomar 30 escuelas o más para que recién se abra el diálogo, a través de una mediación de la Defensoría del Pueblo. Entonces, primero eso, después remarcar que estaba el legislador tomando, digamos, la oratoria diciendo quién tenía que hablar, y eligiendo a qué representante darle la palabra también. No se respetó la lista de oradores, la ministra en un momento se fue, no están las actas firmadas tampoco, entonces ahí hay un par de puntos que no se respetaron, no se respetó la voz del estudiantado, no nos dan, digamos, voz para pertenecer también a esta nueva escuela, y por eso también es que la estamos rechazando, porque a los estudiantes se nos corrió en un segundo plano, al igual que a los docentes y a los directivos, y estamos exigiendo una prórroga para en el 2018 poder discutir cómo va a ser la nueva escuela, cómo va a ser en un futuro, porque ellos lo que planean es implementarla sobre los colegios que se le caen los techos encima. Entonces, primero hay que hacer pasos primordiales para poder llevar una reforma curricular de este tipo, de esta modalidad, por eso también estamos en contra. Pero bueno, expresarle nuestro mensaje a toda la sociedad, a la ministra, a todo su gabinete, que nosotros estamos dispuestos a abrir el diálogo, que adentro de las escuelas se está debatiendo con qué medidas seguir, cómo vamos a seguir, este plan de lucha, pero que también necesitamos una respuesta por su parte, porque si sigue, digamos, con la misma postura de no firmar actas, de no darnos una respuesta concreta, entonces nosotros seguiremos con la misma postura que estamos llevando adelante, que son las tomas de los colegios. Pero entonces, ¿qué va a pasar con las tomas? Ahora cuando hablen los otros compañeros que faltan, vamos a abrir la mesa de preguntas, que por favor sean breves, pero ahora hablan los compañeros y proseguimos. Pero bueno, eso por un lado, yo estoy hablando en representación de los colegios artísticos también, que somos cinco los tomados, es una especialidad en la que no se sabe qué va a pasar cuando en el quinto año nos lleven a trabajar a las empresas o a donde sea. Se puso un ejemplo que iba a ser en el Teatro Colón, el Teatro Colón tiene su propia escuela, nosotros no tendríamos injerencia para poder trabajar ahí, ni nada, digamos, hay un montón de cuestiones que están muy sobre el aire y ni siquiera el propio ministerio sabe qué es lo que quiere implementar. Todo lo que conseguimos fue a través de la página del gobierno de la ciudad, donde descargamos esas planillas, esas 20 planillas, donde decía la nueva escuela secundaria del futuro, pero bueno, mientras siga esa la postura de la ministra, nosotros seguiremos con las medidas de fuerza. Bueno, yo soy Manuel Obando, soy vocero del Centro de Estudiantes de Lenguas Vivas, un centro de estudiantes que viene discutiendo hace varias semanas justamente, inclusive previo a la medida de la toma, porque cabe aclarar que las discusiones de las tomas en realidad se dan después de un proceso muy grande de lucha, después de un proceso muy grande de discusión entre las comunidades educativas. Un colegio también que es piloto, es piloto de esta nueva reforma, de esta secundaria del futuro, es uno de los primeros colegios en los que se va a implementar en 2018. Por ahí está bueno remarcar en este tema de los colegios piloto, porque justamente son 17 los colegios en los cuales se va a implementar el año que viene, y son 17 colegios en los cuales los rectores no tienen ni la más mínima idea realmente, porque nosotros tenemos más información inclusive que ellos, de qué va a ser esta reforma. No tienen ni la más mínima idea de cómo se van a arreglar los docentes. No tienen la más mínima idea de cómo se va a implementar, por ejemplo, las aulas digitales ni nada por el estilo. No hay ninguna bajada clara por parte del Ministerio, y ahí es donde aparece el grado de desinformación, el grado de improvisación por parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y de la Ministra, específicamente, Soledad Acuña. Ahí es donde se le tiene que criticar la ineficacia que tiene como Ministerio, y también por otro lado, como comentaban los compañeros y las compañeras, el grado de también inmadurez política que vienen trabajando, un grado de inmadurez política que realmente es muy fácil después de decirle a los estudiantes que nosotros tomamos los colegios por tomar los colegios o por joder, pero se ve en realidad la inmadurez no en las tomas de los colegios, sino en las oficinas del Ministerio de Educación cuando la Ministra Soledad Acuña no se quiere sentar con los colegios que venimos reclamando, que estamos formando inclusive distintos proyectos contra la reforma, proyectos que tratan de justamente involucrarse en la educación que tenemos día a día, proyectos formados por la gente que vivimos en las escuelas todos los días. Ahí es donde por ahí está bueno resaltar que nuestra Ministra de Educación no es educadora, sino que justamente estudió ciencia política y que nos diga a nosotros que somos unos inmaduros o que nos diga a nosotros que somos quienes venimos a joder, quienes venimos a tomar el colegio porque no tenemos nada mejor que hacer o peor, que estamos incentivados por sindicatos o por partidos políticos, ahí es donde genera una real indignación. Porque quien no se quiso sentar frente a los estudiantes que veníamos reclamando en defensa de la educación pública y contra la reforma educativa que se está implementando, que se va a implementar de ahora dentro de 3, 4 meses, fue ella. Fue ella y fue ella la que justamente viene diciendo con la mayor cara dura, si se puede decir así, que lo vienen trabajando hace un año y medio. Un año y medio en el cual ella misma también dice que en 2016 nosotros vinimos juntándonos. Yo le voy a haber visto la cara a la Ministra por lo menos 6 veces el año pasado en distintas reuniones por distintas cuestiones. La Ministra se sentó y durante este año como se veía venir una reforma de esta magnitud que iba a ser rechazada justamente por las comunidades educativas, la Ministra nos prometió una reunión en febrero que recién se concretó ayer mismo y se concretó en unos términos bastante complicados. En unos términos en los cuales veníamos de que no quisiera recibir a los colegios tomados de antemano. En unos términos en los cuales tenían que meter a legisladores del PRO o a gente de la Defensoría del Pueblo a mediar en el conflicto de los estudiantes. Los estudiantes sabemos valernos por nosotros mismos, sabemos sentarnos a discutir con el Ministerio de Educación porque lo hemos hecho muchas veces y la Ministra de Educación lo sabe. Entonces, a eso me parece que es necesario contestarle a la Ministra de Educación primero que sabe perfectamente que no estamos incentivados ni tampoco financiados por ningún sector político y por otro lado que si hubo inmadurez o que si hay ineficacia o todo este tipo de cuestiones que se vienen planteando son de parte del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y no de parte de los estudiantes que vinimos durmiendo en el piso hace 15 días. Gracias. 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 Gracias.